Todo estaba planeado. Desde el principio Kaito había movido sus fichas para que Akiho y Sakura se encontraran en la escuela de Tomoeda. Además, desde un inicio Shaoran sabía que Sakura crearía nuevas cartas incluso antes de regresar a Japón. Hola amigos de OtakuPress, luego de varios meses tenemos un nuevo video sobre el CD Drama del tomo 7 de Card Captor Sakura Clear Card. Recuerden que el primero de abril sale a la venta el tomo 8 y tendremos la segunda parte de este CD Drama que podría ayudarnos a descifrar algunos de los misterios sobre esta trama. Ahora sí, empecemos. Hoy tenemos nuevas escenas por reseñar y esto es gracias a la traducción al inglés por nuestra amiga Mamie Haneoka en Tumblr, que también es sakurachan84 en Twitter. Muchísimas gracias y muchas, muchas bendiciones para ella que se encuentra en Italia. La traducción al español estuvo a mi cargo, así que ahora sí pasemos a la segunda parte de este primer CD Drama de Card Captor Sakura. Recuerden que en el anterior video hablamos del secreto que Eriol y Shaoran guardaban a Sakura antes de regresar a Tomoeda. En los CD Dramas tenemos varios momentos divertidos y algunas curiosidades que no están ni en el manga ni en el anime. Y lo primero que quiero destacar es esa conversación inicial entre Sakura y Kero cuando abrimos el tomo 1 de Clear Card y empezamos a leer el manga. En la historia tenemos a Sakura presentándose y lista para ingresar a un nuevo año escolar y esto es obviamente igual en el CD Drama pero aquí tenemos un poquito más porque incluso menciona a Rika confirmando desde el inicio que ella estudiaría en otra escuela. Luego de salir de casa tenemos estos pensamientos de Sakura que se refieren a las flores de cerezo y por supuesto a cuánto extraña a Shaoran. Todo igual al anime y al manga hasta aquí pero cuando ya se encuentran Sakura y Shaoran y luego de ese abrazote tenemos una frase de Shaoran que no está en la trama original pero que cada vez más gana más y más relevancia. En medio de la emoción de Sakurita Shaoran le dice que estará con ella, que la protegerá y que no fallará. Esta intensidad es mucho más entendible ahora con el capítulo 42 del manga y espero que todos ya lo hayan leído y que hayan visitado ya nuestro canal para poder revisar el análisis del capítulo 42 y espero no estar haciendo spoilers porque ya sabemos que la suegrita en Hong Kong tuvo una visión del futuro que involucra a Sakura y esa es la razón principal del regreso de Shaoran. Pero estamos muy bien en el timing porque escuchar esta frase ahora es mucho mucho más entendible que hace unos capítulos atrás cuando no conocíamos nada nada sobre la suegrita y ya saben esta visión. Regresando al city drama pasamos a la siguiente escena destacada y nos saltamos hasta el momento en el que Sakura ve a un ser misterioso y a sus cartas transparentes. Todo muy similar hasta la llamada entre Shaoran y Ariel. Recordemos que en el manga la llamada no fue nada detallada solo supimos que Shaoran le informaba que Sakura obtuvo una nueva carta. En el city drama se le agrega un poco más de detalle y esto que les contaré es lo más relevante y lo que aporta mucho mucho más a la historia. Shaoran estuvo conversando con Ariel y según sus propias palabras ellos ya sabían que Sakura crearía nuevas cartas. Además en esta conversación nos enteramos que Shaoran le puso un hechizo al osito de felpa que le devolvió a Sakura para usar poco a poco las cartas Chloe que luego ya saben son cartas Sakura. Lo que no sabemos bien es de quién fue la idea es una pregunta que siempre me deja dudas podría ser Ariel quien tuvo la idea porque además tiene más experiencia y además sabe cómo funcionan las cartas Chloe pero lograrlo tampoco fue fácil y Shaoran ha incrementado sus poderes de manera increíble y por supuesto que ya saben que sigo pensando que Ariel también pudo haberlo entrenado o quizás ahora es mucho más claro pensar que Yelan Lee pudo haberlo hecho también. Otro detallito de esta conversación es que Ariel le recuerda que él estima mucho a Sakura no porque se conecte de alguna forma con el mago Chloe sino por ser ella misma, es decir valora a Sakura por sí misma y lo mismo a Shaoran. La siguiente escena es una conversación de Yukito y Toya luego del trabajo, resulta que Toya habla de sus nuevos poderes y esto más o menos se parece a la historia que ya hemos leído o que ya hemos visto en el anime y en primer lugar confirma que sus anteriores poderes no regresarán nunca pero que ahora tiene nuevos poderes entonces Yukito pregunta si acaso esto le podría estar causando o si le va a causar en algún momento algún tipo de daño entonces Toya se hace loco y le da un golpecito en la nariz a Yukito y le cambia de tema luego le dice que cuando llegue el momento él lo sabrá la pregunta es si estaremos cerca de descubrir algo más sobre el nuevo poder de Toya acaso usar este nuevo poder podría generar algún tipo de riesgo para su seguridad o quizás esta vez Toya tenga que sacrificarse de alguna forma para salvar esta vez a su hermanita, muchas dudas sin respuestas por ahora pero ya saben que pueden dejarnos en los comentarios por aquí abajito cualquier teoría y bueno luego tenemos un nuevo día de escuela para Sakura y aquí aparece a Kijo y todo es muy similar realmente, Sakura la invita a comer, se presenta con todos, la verdad es que no es necesario repetir todo porque es igualito igualito al manga y al anime pero lo nuevo viene aquí, Sakura conversa con Tomoyo su mejor amiga forever and never y le comenta que sintió algo en su pecho, en su corazón al conocer a Akiho y por supuesto esto ya nos está dando información sobre lo importante que puede ser Akiho para la historia y por supuesto para Sakura, aún así lo más importante llega después y es otra conversación exclusiva del CD drama entre Akiho y Kaito, esto no lo van a encontrar ni siquiera señales de esto en alguna otra parte porque Kaito la recibe con un delicioso té de Sakura de flor de cerezo, muy apropiado para que Akiho tenga la referencia y le cuente todo sobre Sakura apenas probar el té, Akiho comenta que se sintió muy bien al conocer a Sakura y que tiene un brillo especial, incluso se tomaron un selfie con su celular que esperemos que algún día lo podamos ver pero al irse a buscar su teléfono Momo nos deja en claro todo, Kaito nos confiesa que el té era para celebrar el encuentro entre Sakura y Akiho, todo esto lo tenía fríamente calculado Kaito y no sabemos por cuánto tiempo, también Kaito dice que hay 5 magos poderosos y entre ellos está el clan Li, supongo aquí está Yelan y Shaoran y también está Eriol, no estamos seguros si es que él está considerando a Sakura y a él mismo dentro de los 5 o si están aparte pero definitivamente necesitamos saber quiénes son esos magos, Momo además parece haberlo notado nervioso y hasta quizás un poquito impaciente al llegar a Tomoeda y la razón era de que Kaito no sabía si Eriol hubiera impedido que él se quedara con su mansión, aquí mismo Kaito nos revela parte de su plan que es usar una magia tabú y asegura que no se detendrá hasta lograrlo, por eso es que se quedó con Akiho y ella es un artefacto mágico por sí misma creado por el clan y por esta sociedad de magos, si se dan cuenta gran parte de esta información más o menos ya la sabíamos, lo que no teníamos muy claro era el contexto y quizás algunos detallitos extras que les he estado comentando en el vídeo, aún así lo que sí me sorprende es ver que todo todo estuvo planeado y no parece que haya sido un plan de un día para otro, obviamente Kaito está ocultando muchas más cosas, así que seguro todos estamos con mucha expectativa del siguiente CD Drama para ver si es que por allí por allí estamos un poquito más cerca de descubrir que está ocultando Kaito, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo hasta aquí, recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita, además si nos siguen en Facebook saben que tenemos un sorteo vigente que les voy a dejar el enlace por aquí abajito y esta semana tendremos otro otro muy interesante también de mangas, así que súper súper atentos y ya nos vemos la próxima semana